Para Selena con Amor de Cris Pérez Capítulo 2 Parte 2 Romance en Gira Había un espacio de ritual cuando la banda estaba de gira en el autobús que llamábamos Big Berta, si estábamos lejos de nuestro destino, todos nos quedábamos en nuestros camerotes o jugábamos videojuegos en la sala de descanso. Entre más nos aproximábamos al sitio donde pasaríamos la noche, tendríamos a irnos hacia el frente del autobús a mirar por las ventanas y bromear unos con otros, impacientes por llegar a algún lugar donde pudiéramos estirar las piernas y tal vez, inclusive, explorar una nueva ciudad. Esta noche, en especial, a excepción de Selena y yo, todos se fueron a la parte delantera del autobús, los dos nos quedamos en el área de los camerotes, a solo unos metros de distancia el uno del otro. Aunque la puerta estaba cerrada, podíamos oír a Pity, bromeando y a todos los demás riendo. Creo que Selena y yo nos dimos cuenta al mismo tiempo de que al fin estábamos solos, quería besarla pero temía que me rechazara. La fuerza de mis sentimientos por ella, junto a lo incómodo de esta situación, me hizo comportarme con más reserva de lo que habría hecho con otra mujer en otro lugar. Sin embargo, poco a poco comenzamos a acercarnos a medida que hablábamos. Bien, a decir verdad, yo estaba nervioso y comencé a retroceder a medida que ella se acercaba a mí. Selena estaba de espaldas a la puerta que daba el área de descanso, yo seguía retrocediendo. Ahora, mi respiración era más fuerte, me sonrojaba y sentía calor al mismo tiempo que me preguntaba, ¿esto realmente va a ocurrir? Ya no podía disimular mi deseo por más tiempo. Estaba demasiado abrumado por la presencia de Selena, como si ella fuera un imán y yo fuera simplemente una viruta de hierro. Ella me mantuvo en mi lugar con su cuerpo, con sus ojos clavados en los míos. Yo dejé de retroceder y me recosté con el hombro izquierdo contra la puerta del clóset. Selena dio un paso más hacia mí. Lo único que podíamos hacer en ese momento no podía ser otra cosa que besarnos. ¿Y qué beso? Jamás había besado a una mujer con un sentimiento tan profundo. Esto ya no había cómo detenerlo. Nos besamos durante varios minutos, con nuestros cuerpos presionando uno contra el otro, a pesar de esa pequeña voz en mi cabeza que decía, eres hombre muerto, Abraham te va a matar. De pronto, de un golpe, se abrió la puerta que daba a la habitación de camerotes a espaldas de Selena y comenzó a oírse con más fuerza el ruido y las risas que venían de la sala de descanso. Selena se puso pálida y nos separamos de inmediato. Ella estaba demasiado asustada como para mirar atrás. ¿Nos habría visto su padre? Sin embargo, en una fracción de segundo supe que todo estaba bien. El intruso no era Abraham, sino Rick, nuestro tecladista y miembro de la banda con el que solía compartir la habitación cuando estábamos de gira. ¿Qué pasa Rick? Pregunté, en parte para que Selena supiera que no pasaba nada y en parte para restar importancia a lo que obviamente Rick vio. Sentía lástima por él. Era un buen amigo y sin duda estaba aterrado de habernos visto juntos, consciente de la forma de cómo reaccionaría Abraham si llegara a saber esto. Por otra parte, si hubiera tenido que elegir a alguien de los que iban en ese momento en el autobús para que entrara y nos encontrara a Selena y a mí besándonos, habría escogido a Rick. Él era el menor de nuestros problemas. Cuando llegamos al hotel, Rick y yo tomamos nuestras maletas y las llaves de la habitación y nos fuimos a la tienda de la esquina porque todavía era temprano. Pity y Joe dormían en la misma habitación, como normalmente lo hacían, y Selena se quedaba en la habitación con sus padres y sus sedes. Hacía apenas unas semanas que había pasado mi cumpleaños número 21 y para mí aún era una novedad comprar bebidas alcohólicas. Rick y yo fuimos a la tienda y trajimos cerveza a la habitación. Por último, a salvo, con la puerta en la habitación cerrada, destapé una cerveza e intenté hablar de lo que había sucedido. Decidí preguntarle directamente a Rick si estaba molesto con nosotros. No tienes que preocuparte por mí, respondió disimulando la risa, pero tienes que tener cuidado de que Abraham nos entere. Durante un momento de pánico, pensé en lo que podría haber ocurrido si Abraham hubiera entrado en lugar de Rick y nos hubiera visto a Selena y a mí. Abraham protegía demasiado a Selena, además de las objeciones obvias que podría tener a que Selena estuviera conmigo, porque yo era parte de la banda y no era lo suficientemente bueno para su hija. También se preocuparía de que ella pudiera sufrir. Era fácil imaginar cómo podría haber utilizado esa amenaza de que yo no era fiel a ella como su arma de defensa. Además, siendo de la vieja escuela, el matrimonio de Abraham era uno en el que su palabra era la ley. También podría temer que cualquier hombre con el que Selena se casara podría determinar lo que ella debería hacer, incluyendo abandonar su carrera musical para tener una familia. En realidad yo era lo más lejano a ser ese tipo de hombre. Estaba dispuesto a apoyar a Selena en cualquier cosa que quisiera hacer, pero eso él no lo sabía. Claro que tendré cuidado, le dije a Rick, pero no puedo creer lo que está ocurriendo. Rick volvió a disimular la risa. Podía ver que él, al igual que Abraham, pensaba que yo estaba jugando con Selena y estaba tratando de sacar algún provecho personal, de usarla en alguna forma. Pero no era así y se lo dije. Eso es diferente, le dije. Lo que siento por Selena realmente es muy fuerte. Cállate güey, dijo de inmediato. No me metas en esto, cuanto menos sepan mejor. Sin embargo, no podía dejar de hablar. Estaba nervioso y era la primera vez que hablaba de Selena con alguien. Insistía en hacer que Rick entendiera que esto era serio. Mientras le preguntaba lo que ocurría, si Abraham se enteraba de lo que había entre nosotros. No sé, repetía Rick. No lo sé, Chris. Mira, le dije al fin. Yo tampoco lo sé. Tal vez pueda poner fin a esto antes de que pierda el control. Tal vez esto debe terminar aquí. Rick se limitó a reír. Cállate güey, me dijo por enésima vez. Tú no vas a poner fin a nada. Y yo me dije. Tú sabes que tienes razón. Tú no vas a poner fin a nada. Al menos Rick no me había desanimado ni me había dicho que dejara de ver a Selena. Eso era casi lo mismo que darnos su aprobación. Timbró el teléfono que estaba sobre la mesa cerca de la cama de Rick y nos sobresaltó a los dos. Ambos nos quedamos mirando el aparato, sintiéndonos culpables de haber tenido siquiera esa conversación. Rick levantó lentamente el auricular y dijo, hola. De inmediato sonrió y luego comenzó a reír. Sí, sí, cállate güey. Él está aquí conmigo. Tomé el auricular. Era Selena. Rick siempre la llamaba güey. ¿Hablaste con Rick? ¿Cómo está? Preguntó preocupada. Rick estaba sentado sobre la cama mirándome y asintiendo con la cabeza. Sí, estaba hablando de eso. Le dije. Todo está muy bien. Es probable que yo esté más angustiada que Rick. Dijo con un pequeño quejido. No puedo creer lo cerca que estuvimos de que nos descubrieran. De todas formas, solo quería llamarte un minuto para saber cómo estabas. Estoy muy bien, le respondí. Nos vemos mañana. Ella rió. Bien, dije, sin dejar de mirar a Rick. Creo que la cosa va en serio. Nuestros sentimientos mutuos continuaron dominando nuestro sentido común, mientras Elena y yo continuábamos la gira con la banda en los meses que siguieron. A la menor oportunidad, nos escabullimos para estar solos. Selena decía con toda franqueza a su padre. Chris va a ir conmigo a la tienda un momento. Oh, Chris y yo vamos a salir a comer algo. Ya volvemos. Abraham respondía. Muy bien, no se demoren. Y nos íbamos. En el momento en que Selena y yo estábamos fuera del campo visual de su padre, actuábamos como cualquier pareja normal. Tomados de la mano, caminando, abrazados o incluso dándonos prolongados besos durante esos preciosos minutos en que estábamos solos, lejos de la mirada vigilante de Abraham. Siempre manteníamos un perfil bajo cuando estábamos con su padre, pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, dejamos poco a poco de preocuparnos por lo que los demás miembros de la banda supieran de nosotros. Cada uno de los integrantes de nuestro grupo tenía su vida personal y sus secretos. Todos teníamos que inventar formas de evitar la vigilancia inquisitiva de Abraham, que era un hombre conservador, un devoto testigo de Jehová y un padre tradicional. Todos sabíamos cómo evitar que se enterara de nuestros secretos, porque nadie quería desencadenar su furia. Además, Abraham simplemente no me veía como candidato para recibir el afecto de Selena. Y Selena y yo éramos tan jóvenes que estoy seguro de que la mayoría de los miembros de la banda pensaba que nuestro mutuo deseo por estar juntos sería un fuego que se apagaría solo. Nadie se dio cuenta de los estrechos y duraderos lazos que estábamos formando en el proceso de enamorarnos. Ni siquiera Selena y yo lo notábamos. Por lo general, Selena era la que tomaba la iniciativa en nuestras demostraciones públicas de afecto. Me ponía tan nervioso la idea de que su padre pudiera darse cuenta, y no era yo el que empezaba. De hecho, le encantaba bromear conmigo porque sabía lo preocupado que estaba. Yo podía estar en la parte posterior del autobús con Joe o con Pity, o incluso con Aby, y simplemente venía y decía, hola, ¿qué pasa aquí? y me besaba. Este despliegue en público aterrorizaba a Joe porque no quería disgustar a Abraham, pero por lo general era Aby el que hacía algún comentario. Selena, ¿por qué tienes que hacer eso frente a nosotros? preguntaba Aby, pero Selena se enojaba. Como la mayoría de las molestas hermanas menores, a Selena le encantaba llevarle la contraria a su hermano mayor. Entre una presentación y otra, Selena y yo nos veíamos tanto como fuera posible. Con el tiempo, fui sabiendo cada vez más de ella. Sin embargo, entre más tiempo estaba con Selena, con más frecuencia se las arreglaba para sorprenderme. Por ejemplo, una vez salimos a montar caballo en la playa por la bahía de Corpus, cerca de la isla Mustang, con unos pocos amigos. Los caballos estaban tranquilos cuando salimos de la caballeriza e íbamos a un agradable paseo lento. Era una sensación muy romántica mientras los caballos avanzaban a lo largo de la costa. Selena y yo conversábamos con nuestros amigos. Sin embargo, al regresar, los caballos enloquecieron. Los animales sabían que había llegado el final del camino y podían volver a su lugar de descanso. En ese punto, salieron desbocados hacia la caballeriza para comer o para lo que fuera. Nuestros amigos gritaban, ¡rayos! Mientras los caballos galopaban desenfrenadamente en dirección a la caballeriza. También yo estaba asustado, aunque naturalmente tuve cuidado de no demostrarlo frente a Selena. Me asustaba pensar que si entraba en pánico los caballos podrían desembocarse aún más. Entre tanto, Selena galopaba en su caballo al lado del mío riendo a carcajadas sin el menor miedo. Se veía tan cómoda en ese caballo como en el escenario y yo ni siquiera estaba enterado de que sabía cabalgar. Me convencía aún más de que Selena no era como las mujeres que conocía. Cuando le sugerí ir a pescar desde los muelles en Corpus, donde podían alquilar cañas de pescar, me volvió a sorprender mostrándose entusiasmada. Solía ir a pescar con mis padres. Mi papá tenía un pequeño bote y le encantaba navegar en él con mi mamá y conmigo, por lo que estaba muy acostumbrado a poner pececitos vivos como carnada en los anzuelos. Selena quedó encantada cuando le mostré que con solo lanzar un anzuelo con estos pequeños peces se podría atrapar un pez más grande. La pesca en Corpus era aún mejor que la pesca en los ríos de San Antonio. Se puede echar el anzuelo al agua y esperar media hora sin que pique un pez, pero en agua salada se pesca algo en pocos minutos, ya sea un pez que se pueda guardar o uno que haya que devolver al mar. Selena volvió sorprenderme al querer hacerlo todo ella misma. La única vez que la detuve fue cuando atrapó algo similar a un pez gato, que tiene unos bigotes agudos como alambres de púa que puede traspasar la piel. Con frecuencia cuando iba a ver a Selena le llevaba rosas blancas, sus flores favoritas, y hablábamos siempre por teléfono y nos escribíamos cartas y tarjetas de amor constantemente. Todavía tengo cajas repletas de tarjetas, guardó todas las tarjetas que le envié. Selena me escribía unas notas tan dulces que aún me duele leerlas, especialmente porque les ponía fecha y puedo recordar exactamente lo que estábamos haciendo en un determinado día. Me encantaba mirar atrás al momento en el que empezamos, viéndonos como éramos al comienzo. Me escribió en una oportunidad, luego ir pasando lentamente por todos los recuerdos que hemos ido creando juntos hasta llegar a donde ahora estábamos. Con el tiempo, todos los de la banda parecían estar más tranquilos con la idea de que éramos una pareja. Se llegó al punto en donde podíamos estar tras bambalinas y simplemente ella llegaba y me abrazaba o me daba un beso frente a todos los demás. Yo todavía me resistía un poco, sentía que debería tener cuidado, no solo por Abraham, sino porque no quería que pensaran que era posesivo o inseguro. Al igual que cualquier otra relación, la nuestra fue avanzando en forma continua. La única diferencia fue la velocidad. De nuevo, esto se debió en parte a nuestras circunstancias. No estábamos en un trabajo de 9 a 5, ni hacíamos citas para salir. Estábamos siempre juntos en el estudio, en la casa de Aby, de gira en el autobús y sobre el escenario. Inevitablemente fue en el autobús donde al fin logramos hacer el amor por primera vez. Viajábamos de Corpus a Dallas. Cuando llegamos a Dallas y todo el mundo comenzó a descargar sus cosas del autobús, las piernas me temblaban. Una vez más, no sabía cómo actuar ni qué decir. Recuerdo estar de pie fuera del autobús, hablando con Pity y diciéndole en forma impulsiva, creo que realmente me estoy enamorando de ella, porque estaba desesperado por decírselo a alguien. Pity se mostró comprensivo. Oye, esto está muy bien, no te preocupes, también me doy cuenta de que ella siente lo mismo hacia ti. Todo saldrá bien. Justo en ese momento miré hacia arriba, al autobús, y vi una de las persianas moverse en una de las ventanas laterales. El corazón me latía tan fuerte que lo escuchaba en mis oídos, por encima del ruido del tráfico de Dallas. Tal vez todo saldría bien, tal vez no. Esa noche fue la primera y única vez que sentí algo extraño al salir al escenario con Selena. Mi cuerpo aún temblaba y mi mente estaba totalmente confundida. Parecía que todo estaba patas arriba. Selena y yo nos conocíamos mejor en el escenario de lo que nos conocíamos en la sala de atrás del autobús. En el escenario sabíamos cuáles serían nuestros movimientos, mientras que en la relación física privada fuera del escenario, nuestra conexión simplemente era nueva e inexplorada. Ambos estábamos tan confundidos que no nos mirábamos a la cara. Claro está que cada uno sabía dónde estaba el otro, porque habíamos fijado nuestras marcas y nuestras rutinas en el escenario, pero nos esforzábamos tanto por aparentar que no estaba pasando nada entre nosotros que literalmente evitábamos mirarnos. Yo no dejaba de afinar mi guitarra y verificar el amperaje, aunque naturalmente todo estaba en perfecto orden. Cuando comenzó la presentación, Selena salió al escenario y mantuvo la vista fija en el auditorio. Yo estaba justo a su lado, como siempre, pero en vez de mirar hacia mí, Selena no dejaba de mirar en dirección opuesta. Ambos estábamos incómodos y luego tuvimos que entrar en acción. Comencé a tocar la guitarra y ella comenzó a cantar. Después de unos minutos, todo volvió a la normalidad. Casi a la normalidad, aunque no del todo. Ambos sabíamos que algo importante acaba de ocurrir y que todo iba a ser distinto. Después de la presentación, me la acerqué y le dije eso fue extraño, ¿no? Sí, fue extraño. Aceptó y empezó a reír. Bien, sea como sea, me alegra que pasara lo que pasó, le dije. Me tomó rápidamente de la mano y luego me soltó, por lo que supe que estaríamos juntos sin importar lo que sucediera de aquí en adelante. Jamás imaginé que Selena y yo nos declararíamos mutuamente nuestro amor en un pizza hot, pero fue justamente así. Siempre que la banda estaba de gira teníamos la rutina de reunirnos cerca del autobús a la hora de hacer check out en el hotel. Todos los trabajadores ya se habían ido con el equipo, pero nosotros cargábamos nuestras maletas en Big Bertha y esperábamos hasta que llegaran todos. Luego arrancábamos hacia nuestro próximo destino. Selena era casi siempre la última en llegar. Por lo general, porque estaba haciendo cambios de último momento en su vestuario o arreglándose el pelo o el maquillaje. Había llegado al punto en que jamás salía en público sin estar en su mejor forma. Nunca sabíamos cuándo podía haber periodistas o fans o productores en una multitud o simplemente esperando en las aceras si veían que llegaba el autobús. Sin embargo, en esta mañana en especial Selena no fue la última en llegar. El que llegó de último fue Abraham. Los demás ya estábamos sentados dentro del autobús y Selena no dejaba de decir que tenía hambre. Lo que más le gustaba era la pizza con una porción extra de pepperoni. Había visto un pizza hot al otro lado de la calle, pero no dije nada. Supe que Abraham estaría ocupado en el teléfono con algún promotor o algo por el estilo. No sabíamos a qué hora regresaría. Sin embargo, Selena también había visto el pizza hot. Haría lo que deseaba. Generalmente lo hacía. ¿Quieres una pizza, Chris? Me preguntó. Todos para ese entonces sabían que habíamos iniciado una relación y nos cuidarían la espalda. Lo primero que haría Abraham al volver al autobús sería preguntar dónde estábamos, pero sabíamos que dirían. Se fue a pizza hot y Chris se fue con ella. Probablemente a Abraham no le parecía extraño. De hecho, se sentía más tranquilo sabiendo que Selena tenía un chaperón. Esa idea me hizo sentir culpable otra vez por todo lo que estábamos haciendo a escondidas. Creí que íbamos a pedir una pizza para llevar, pero Selena quiso sentarse en una mesa. Elegimos una cerca a una ventana para poder ver el autobús. De pronto simplemente comenzó a hablar y a preguntar qué sentía. Estoy realmente feliz contigo, dijo Selena. Me encantaría que pasáramos más tiempo juntos, pero debo saber hacia dónde crees que va nuestra relación. Decidí que en ese preciso momento debía decirle cómo me sentía. Era un prospecto aterrador. Ya había tenido novias antes, inclusive las había amado porque creía que sabía lo que era el amor, pero jamás había experimentado los sentimientos que tenía por Selena. Y así se lo dije. Simplemente me sinceré con ella y le dije lo feliz que me hacía sentir. Siempre espero el momento en que pueda pasar tiempo contigo, le dije. Para ser franco, no veo la hora de que podamos volver a estar juntos. Cuando estábamos de gira, desearía poder acelerar el paso del tiempo para poder estar contigo. Y luego cuando estamos juntos quisiera que el tiempo transcurriera mucho más despacio. Le dije que no me sentía bien de estarle ocultando nuestra relación a su padre. Era algo que me roía las entrañas. Estaba cansado de guardar el secreto. A veces me despierto a las mañanas y me siento mal, como si estuviera haciendo algo malo y simplemente no me hubieran descubierto aún. Pero hoy es el día. Selena sintió. Dijo que lo entendía, pero pensaba que aún era demasiado pronto para decirle a Abraham. Esperemos a que llegue el momento adecuado. Me preguntaba si ese momento llegaría alguna vez, pero no se lo dije. No me malinterpretes, le dije. Jamás dejaría que mi complejo de culpa por ocultarle esto a tu padre me impidiera verte. Es solo eso. Si algo pudiera cambiar, eso sería lo que cambiaría. Tu padre es una gran persona y me siento como si lo estuviera traicionando, pero siempre querré estar contigo. Simplemente dejé de hablar en ese momento porque de repente me pregunté qué pensaría Selena de todo lo que acababa de decir. Prácticamente estaba conteniendo el aliento. Para mi tranquilidad, Selena me miró a los ojos y dijo, te amo. Esa era una de las características de Selena. Era una de las personas más valientes que jamás hubiera conocido. No solo en el escenario, sino también en sus relaciones. No demoraba en expresar abiertamente sus sentimientos. Uno siempre sabía dónde estaba en relación con ella. No había manipulación, ni engaños, ni juegos. Selena era simplemente ella, fiel a lo que era y lo que creía. Mi corazón latía tan fuerte que me parecía que todos en la pizzería lo podían oír. El pulso se me desbocó y solo podía pararme y gritar. ¿Oyeron lo que Selena ha dicho? ¡Me ama! Jamás en mi vida había estado más feliz que en ese momento al oír esa declaración de amor de su parte, sonreí. Yo también te amo, le respondí. Haber dicho en voz alta lo que sentíamos el uno por el otro me hizo sentir muy bien, aun cuando no dejábamos de mirar por la ventana para ver si llegaba Abraham. Llevé mi mano al otro lado de la mesa y tomé la suya. Permanecimos allí sentados por un rato, tocándonos y amándonos, seguro de que jamás nos separaríamos. Cuando volvimos al autobús, Selena tenía una deslumbrante sonrisa. Aún sonrió cuando recuerdo lo feliz que estaba en ese día. Sin embargo, en ese momento tuve que decirle en tono de reproche, oye, deja de sonreír, nos vas a adelantar. Pero no fue Selena la que puso en riesgo nuestra relación, fui yo mismo. Pocos meses después de que Selena y yo declaráramos nuestro mutuo amor por vez primera en Pizza Hut, me encontré sentado bajo arresto en la estación de policía de San Antonio, preguntándome si habría destruido lo mejor de mi vida.